¡Abra, pues, aspercede al señor Marqués de Mantua, que viene malherido! ¿Qué pasa? ¿Qué os pasó, señor? ¿Dónde lo hayaste? ¿Estáis herido? Vénganse todos, que vengo malherido por culpa de mi caballo. Llévenme a mi lecho y llámese, si fuera posible, a la sabia Urganda, que cure mis heridas. Mira si sabía yo de qué pie cojeaba, mi señor. Tome vuestra merced, señor cura. Rocí este aposento con agua bendita. No esté aquí algún encantador de los muchos que tienen estos libros. Dándelos uno a uno, pues podemos hallar alguno que no merezca castigo de fuego. No hay por qué perdonar ninguno. Al menos leeremos los títulos. ¡Traed! Los cuatro de Amadís de Gaula. Se le otorga la vida por ahora. Sergas de Esplandeán. Tomad, señor ama, abrir esa ventana y echarle al corral y de principio al montón de la hoguera que se ha de hacer. ¡Aquí, valerosos caballeros! ¡Aquí es van a ser mostrado la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesados llevan lo mejor del torneo! Calle vuestra merced, señor compadre, que Dios será servido que la suerte se mude y lo que se pierda hoy se gane mañana. Por cierto, señor arzobispo Tulpín, que es gran mengua de los que nos llamamos doce pares. Atienda su salud por ahora. Me parece que debe estar demasiado cansado si ya no es que está mal herido. Herido no, pero morido y quebrantado no hay duda de ello. Si por ahora tráiganme de comer, ¿qué es lo que hará más al caso? ¿Y qué deselo de vengarme a mi cargo? Ya el ama le está preparando una olla con algo más de vaca que carnero y un palomino de añadidura. Coma vuestra merced y vengan duelos y quebrantos. Dejémosle ganar fuerzas, que las necesitará para el torneo. ¿Torneo tenemos? Así abriré esta puerta como yo estoy en Bávila.